Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a todos los profesionales que asististe aquí a expresar vuestras ideas con total libertad. Por la parte que nos toca Podemos Asturias, Podemos de Cibos y esto aprovecho también para informar a los compañeros que vinieron de otras comunidades autónomas que a lo mejor no conocen la realidad de Asturias. Entonces, en esta Junta General, esta IEI entró aquí a debate con el apoyo de cinco partidos políticos, bueno, democráticos y Vox, además, y con el voto en contra del Partido Socialista. Por lo tanto, como veis, Vox, Foro, Izquierda Unida, Ciudadanos, Partido Popular y Podemos Asturias, que tenemos profundas diferencias políticas y ideológicas, votamos a favor de la tramitación de esta ley. Estoy muy importante porque a lo mejor el compañero que viene de una comunidad autónoma vecina no tenía conocimiento y estoy importante. Por otra parte, puedo deciros que desempeñamos a nuestra tarea política con el mayor interés, que mantuvimos y mantenemos a lo largo de estos años muchas reuniones para conocer la realidad y que mantenemos en las comparecencias una defensa clara y contundente de las reivindicaciones que venéis haciendo, como lo sabéis también. Esto no lo cuento a los compañeros que están aquí, de Sisión o Dubievo o del SEPA, que saben que ya sí, pero cuéntolo también a los compañeros que vienen de fuera, porque es importante también que trasladen al resto del Estado español el apoyo tan importante que tienen los bomberos profesionales en Asturias, por lo menos de Podemos Asturias. Como lo mantuvimos desde Unidas Podemos en la defensa de una ley en el Estado, vamos a mantener la defensa aquí. Lo que queremos es que esa ley sea lo mejor posible, que realmente resuelva las cuestiones que estáis planteando, que son muy graves. Tenemos presente cada día el hoy, como lo tenéis y lo sabe también Kuhn y lo saben otros compañeros. Esa es la realidad. El tema de la segunda ocupación ya es fundamental. Las personas que dan la vida cada día por nosotros y nosotres tienen que saber que si hay cualquier tipo de accidente no van a quedar viviendo en la miseria. Y eso ya sí, y es fundamental que no tenga que pasar ningún tipo de problemas. Y queremos hacer una ley que no tenga tampoco, y así os lo traslado, ningún furacu que decimos aquí, ningún problema. Por eso la cuestión legislativa, yo creo que, quiero que tengáis claro que la vamos a mirar y muy mucho, y ahí vamos a poder contar con el apoyo también de los servicios jurídicos de la Cámara y demás, porque la cuestión ya es muy importante. No queremos que quede nada pendiente que después pueda generar cualquier tipo de problemas. Sabemos que estáis desempeñando la tarea en condiciones difíciles. Sabemos y denunciamos la situación de los camiones sin cinturones, los equipos de protección individual. Sabemos que no está todo como debe ser. Sabemos que se hacen y se gasten más de medio millón de euros al año en horas extraordinarias, y eso no puede ser. Sabemos que el horario tiene que ser de 24 horas y continuo. Sabemos que la categoría tiene que ser de bombero-conductor. Conocemos todo eso, profundizamos. No somos bomberos, yo no soy bombero, como lo sabéis. No lo conocía, pero puedo deciros que nos preocupamos al máximo con todo eso. No tengo ninguna pregunta que hacer en este momento, porque todo lo que dijiste lo asumimos, porque vamos a seguir viéndoos cada día y preguntando, y porque seguramente haya que estar trabajando con vosotros para el tema de enmiendas y para el tema de la mejora de la ley, y para estar preguntándoos continuamente cualquier tipo de dificultad. Agradezco a las personas que vemos cada día, agradezco a los compañeros que vienen de Madrid, de Castilla y León, porque es muy importante también que se conozca aquí en Asturias el apoyo que tiene la coordinadora en todas las partes del Estado y el trabajo que se está haciendo. Yo creo que eso es importante. Pero también trasladaos que los grupos parlamentarios de la Cámara, y esto voy a atreverme a decirlo, de Entolarcu, incluye también a los grupos que puedan haber votado en contra de esto el objetivo que tenemos fundamental, ya que haya una ley en condiciones que resuelva estos problemas y que garantice que las condiciones de trabajo para las personas que les desempeñen sean de la mayor seguridad y protección en todos los ámbitos, presente y futuro, que la ciudadanía tenga el mayor nivel de protección, profesionalidad, y lo que también os adelanto, oye, que desde Podemos Asturias vamos a pelear con toda la fuerza para que esta ley se apruebe y para que el servicio de prevención siga siendo público, siga siendo de la mayor calidad y pueda ser un orgullo para el resto del Estado. Eso contar con ello. Muchas gracias.